hola que te amo que te callgamer les habla andrés y continuamos con una diversión si señores a cargo de fifa 22 y como no podía ser otro tenemos desafío del top de la comunidad 5 también han salido partidos de primera línea que lo subiré después de este vídeo uniforme del team totens desafío de la league one de la edv de la premier league perdón de la mls y bueno más desafíos pero hoy nos vamos a concentrar en este primer vídeo jugadores oro jumbo premium es intransferible lastimosamente así que como el venido diciendo tienen que abrirlo en próximos cuando el de mañana a mediodía hora colombiana y este es un par de jugadores oro pre oro jumbo premium oro jumbo premium a ver yo tengo una lista por acá de cuánto vale este sobre que no lo veo que no lo veo que no lo veo bueno en la descripción igual en el vídeo y en la miniatura les voy a indicar cuánto vale este sobre la verdad es una una sbs no tan difícil no tan costoso nos piden los siete requisitos jugadores de primera adquisición mínimo dos ligas mínimo tres jugadores del mismo país o región mínimo cuatro jugadores especiales mínimo nueve calificación global del equipo mínimo 78 y química del equipo mínimo 85 vale lo tenemos todo al 100% en química exactamente la calificación el único costoso vendría a ser piqué pero ustedes pueden reemplazar acá otro español de la liga de españa pues podría darles fácilmente lo que viene siendo la calificación 182 acá 182 acá y les va a funcionar perfectamente vale como lo he hecho jugadores de la liga española 2 en la parte de abajo la mayoría uno de dos de la liga española 1 con un uno de acá de la liga española 1 como nos tienen tres ligas pusimos liga española 2 liga española 1 y liga de portugal vale entonces esa con eso cumpliríamos lo que viene siendo los requisitos vamos a darle los nombres de los jugadores y la quieres hacer tal cual porque te va a servir en la portería tenemos aitor fernández español y aprovecho para darle un gran saludo a todos los españoles que pasan por el videito en el dfc tenemos a bufarini que me sale un sobrecito argentino y también para todos los argentinos un gran saludo parceros en el dfc tenemos a piqué tenemos a galvez comprado por 300 monedas tenemos a toño garcía comprado por 300 monedas tenemos a lex febas comprado por 350 tenemos a michael rico comprado por 300 tenemos a recio comprado por nada porque me salen un sobre tenemos a pablo sarabia también de sobre borja iglesias de sobre y por último alazo comprado por 350 monedas la verdad un sbc muy barato incluso si compraron a piqué que está como por 4000 monedas entonces pues nada chicos este es el desafío vamos a enviarlo no tienen que tienen dudas preguntas o sugerencias me lo pueden hacer saber y ahí está desafío el top de la comunidad 5 no hemos fallado con ninguno muchachos espero que ustedes tampoco y que abran los sobres a partir de mañana porque son los que vale la pena jugadores de oro jumbo premium jugadores de oro jumbo premium vamos a anotarlo acá a ver si encontramos el sobre si lo encontramos lo abrimos porque pues ya tenemos 50 entonces ese es el lío vamos a ir a 51 jugadores de oro jumbo premium ah bueno está acá y tenemos un transferible y un intransferible entonces el intransferible pad de oro a no es un pad de oro es jugadores de oro jumbo aquí está jugadores de oro es un buen sobre es un buen sobre creo que debe estar alrededor de unos 40 mil monedas 45 mil y es este jugadores de oro jumbo premium duplica el tamaño de un pad de jugadores de oro premium con es tradicional contiene 24 jugadores 7 especiales con un jugador especial de medio 83 o más ustedes chicos en casa por favor ahora no mañana yo pues lo voy a abrir como para que darle un poquito de cantar al vídeo y a la cuenta de 3 2 1 y abrimos este ojalá toque algo nuestro primer touch porque el único que nos ha tocado es el asegurado no pero es que qué tristeza nos tocó en 83 artus o sea ni si dicen más de 83 te damos 1 y bueno un 83 bueno artur y sac perisic hansi catonio ya no saben bueno cositas que me sirven la verdad también lo abrí porque me hacían falta muchos muchos jugadores y pues para hacer otros es veces así que viene bien chicos este es el sobre este es el sbc espero que les haya gustado no olvides que te puedes suscribir y si ya te suscribiste activa campanita notificaciones si te ha gustado te ha servido este vídeo me puedes apoyar con tu buen like y pues por ahora nos veremos en el próximo que será el de las marquesimas muchas gracias por estar acá no olvides que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao